Acaban de revelar una dura pelea que tuvo Gustavo Quinteros con un futbolista del cacique. Gustavo Quinteros, al llegar al país, rápidamente desmintió cualquier pelea con Esteban Pavés luego de la desastrosa eliminación en la Copa Sudamericana. Aunque la situación era seria, el entrenador de Colo-Colo respondió con risas a la consulta, lo cual sorprendió considerando la caída histórica del equipo. Tras la eliminación sufrida a manos del colista del Brasileirão, quien además jugó con un equipo suplente en la llave complicada de los play-offs para ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el elenco popular enfrentó una pequeña crisis. Además de lo deportivo, la derrota también trajo un fuerte déficit económico al club. La no clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores, la escasa cantidad de victorias en la fase de grupos y el no avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana significaron que Colo-Colo dejara de percibir cerca de 3 millones de dólares que estaban destinados a ser repartidos como premios entre los jugadores. Aparte de los problemas en el campo, también se habrían generado inconvenientes dentro del plantel que alcanzaron su punto máximo durante el entrenamiento del jueves. Según informaron algunos medios radiales, el delantero Darío Lescano se habría marchado muy molesto a los camarines tras una serie de desacuerdos con el entrenador Gustavo Quinteros. Parece que el delantero paraguayo estaría dejando Colo-Colo de manera poco amigable, ya que protagonizó un polémico enfrentamiento con Quinteros durante la práctica del jueves, lo que indicaría que su salida del plantel es inminente. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal así podés ver más noticias sobre Colo-Colo.